hola amigos les deseo una feliz navidad a todos y les doy muchas gracias a ustedes por su apoyo siempre les tengo un regalo que es una traducción que a ustedes les gustó mucho este año y si se fijan en la letra es súper triste en el fondo el llamado es para que esta navidad sean súper cercanos y súper agradecidos de lo que tienen y disfruten con sus seres queridos casa antiguos, vegas y montañas, nero en la cima, sol con un limón brazos en ver, bajo el tarcos con caberes papi no le puso atención con sus hermosmas peregrino En Surrey, no, hear me asablo en plaza Hear me asablo en plaza Feliz Navidad, everyone!